Ya Que chimba fue Esa noche que estuviste en mi cama Pero Te dice el guía Y ahora dice que no pasó nada Ya Y ¿Cómo es que la encontré? Me tiene loco por tocarte la piel Quiero volverla a besar, volver a comer Ese bizcochito que ella tiene Ya Hasta que amanezca voy a darle Hasta que amanezca voy a darle Uy si como te me gusta esa torta Cuando quieras solo dime la hora Porque sabes que me tienen bobao Como feeling me tiene trabao Porfa dime que vamos a repetirlo Y yo sé que lo nuestro no es fijo Ya Pero dime quién te lo sé Cómo lo hago cuando estás en la cama Es una gatita sata Se pega cerca va a bailar Y le gusta el wind up Ya Si le gusta no hay de parar Ya Qué chimba fue esa noche que estuviste en mi cama Pero Pero te dice el guía y ahora dice que no pasó nada Ya Y Cómo es que la encontré Me tiene loco por tocarte la piel Quiero volverla a besar, volver a comer Ese bizcochito que ella tiene Ya Hasta que amanezca voy a darle Hasta que amanezca voy a darle Hasta que amanezca voy a darle